Buenas gente, vamos hoy con otra opinión, análisis o como le queráis llamar. En esta ocasión toca el Dead Rising, en su cuarta entrega. Estamos ante una saga que en los primeros juegos era de esos que te vendían la consola. O sea, la primera Xbox, en el Dead Rising, era un gustazo verlo. El segundo estuvo bien, el tercero salió con la One, pero no acabo de explotar tampoco, que a mí me gustó bastante. Y pues eso, os traigo el cuarto. En esta cuarta entrega tenemos al protagonista del primero, ya un poquito mayor, que se mete de nuevo en un apocalipsis zombie. Me da un poquito que lo causa él. Lo causa él al ir a investigar una base en el prólogo, ver unos experimentos así un poquito chungos. Y luego acaba en una ciudad, pues como no podría ser de otra forma, pues tomada por los típicos zombies, por todos lados, sacas con borro, con militares, con investigación y tal. Bueno, es una trama un poquito así insulsa, no tiene demasiado por dónde cogerla, y no deja de ser la típica excusa para ponernos enfrente a hordas y hordas de cientos y miles de zombies para que los matemos. Técnicamente el juego, a ver, no está mal, no está mal, pero no acaba de evolucionar demasiado desde el 3. A mí el 3 lo jugué en PC, fue un juego que casi que me estrenó en la gráfica, no del todo, pero fue de los primeros. Y molaba mucho, era ver una ciudad grande, bien acabada, fluida, muy muy bien. Yo me esperaba que en este cuarto pues diera un poco, un salto adelante y no lo ha dado. Sigue siendo un juego que está muy bien visualmente, sigue yendo fluido, te sigue enseñando centenares y centenares de zombies en pantalla, todos se mueven bien, el combate funciona, personajes bien animados. Pero no sorprende, sigue siendo un juego que si me dicen que salió hace un par de años, pues a mí me cuela. Por ejemplo, God of War, que es un juego que he jugado hace poco, luce mucho más, no soy entendido, igual técnicamente este es mucho más difícil de hacer y tal, porque son escenarios ejemplos de personajes, pero no. A mí me parece que se queda un puntito por detrás de lo que podría dar a estas alturas. Incluso con gente con juegos como The Witcher 3, a ver, que sigue siendo un juego de mundo semiabierto, no sé, esperaba más, esperaba algo más. La banda sonora y el doblaje, por otro lado, tampoco acaba de darle el plus que necesitan este tipo de juegos. Digamos que se queda en un notable, que no está mal, pero es un The Trice en leches, que los anteriores eran grandiosos juegos de consolas. Luego, ¿qué más? Jugablemente. Jugablemente el juego sigue siendo divertido, a ver, juegan ya con ello. El juego prima, el matar zombies a casco porro, que tengas que buscarte las armas, hacértelas, hay multitud de coleccionables, la ciudad más o menos abierta. Me ha parecido más pequeña que la del juego anterior, un poquito peor de diseño, pero sigue siendo divertida de recorrer. Y lo chulo del juego es eso, es equiparte con las armas que te gustan, mejorarlas, buscar recetas para que te salga algo guay y dejarte ir en el locurón que se puede armar. Dentro de esto, han tomado una decisión de diseño que a mí no me ha acabado de gustar, que ya está en el anterior, y que en esta ya la he solventado yo a base de mods, que es el tema de que se te rompan las armas tan fácil o que te dure muy poco la munición. Te curras un arma muy chula, estás disfrutando de ella, como un hacha eléctrica, y se te rompe. Se te rompen 7-8 golpes y dices, pues yo quería jugar un poquito más, pierde ese puntito arcade que tiene en el juego con la decisión de las armas, que repito que es algo que se puede solucionar con un mod, yo creo que es una decisión de diseño mala. Luego el personaje nos va mejorando a medida que sube de nivel, tiene montidos, yo que sé, decenas de habilidades desbloqueables, que hay algunas que están muy bien, otras te sube la vida, que si mejora el daño de arma, que si ahora corro más sin danzarme, que si... Vamos, lo típico, pero ahí ya digo, yo creo que dejé el juego nivel 70 y todavía me quedaban un montón de habilidades que desbloquear y niveles que subir. Yo creo que es un juego que hay que tomarse como un arcade de matar. Si te lo tomas así y pones el mod, te buscas las armas que te gustan, lo disfrutarás. Si entras en el juego tal y como lo plantean los desarrolladores, yo creo que falla. Yo creo que eso de estar contando las balas y ya me fallaban en el Zelda, aquí que es arcade puro, me falla más. Y bueno, evidentemente tiene desbloqueables a casco porro, los que queráis. Explotar los escenarios, ir a por los logros, el típico de matar medio millón de zombies... Ahí os podéis perder. Es un juego que da contenido más que de sobras para justificar lo que vale. Opinión personal. A ver, como si no os recuerdo mal, en el blog le he puesto un 6. Sí tengo el análisis delante y es un 6. Y yo creo que más no merece. Aunque en Metacritic está en un 72, en la Mary le pone un 7,8. Es un juego repetitivo. Yo prefiero el 3. Si no tenéis el 4, yo prefiero jugar al 3, que es un juego más moderno que el 1 y el 2. Yo creo que está mejor acabado que este. Igual el personaje tiene menos carisma. Pero la ciudad está mejor diseñada. Hay más variedad de enemigos. Los malos, estos locos, que te salen de vez en cuando, son más divertidos. Pero bueno, es un juego visualmente asolvente. Contenido, miles de enemigos para descuartizar, desenfrenado. Pero es un clon sin carisma de lo anterior. Son 10 horitas. A mí se me han hecho un poco largas. No me he tenido aliciente a explorar la ciudad. Me ha parecido, ya lo he dicho, dos o tres veces mal diseñada. Los malos secundarios igual. Vale, que mejora cuando sale el boss final y el tramo de las dos o tres últimas horas está bien. Pero sin trucos, yo no lo hubiese disfrutado el juego. ¿Es malo? No. ¿Es disfrutable? Sí. ¿Es un juegazo? Tampoco. Para... Recomendarlo. Si os van los zombies y queréis descuartizar a miles, jugad al 3. Si os gusta el 3 y os habéis quedado con ganas de más, comprad este. Y ya está aquí. Nos oímos en el siguiente.